la corrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mauricio Muller. Ok, vamos a avanzar. Tiene la palabra el congresista García de la UNED. Parece que la APRA no quiere hablar de momento, presidente. El tema, presidente, de la corrupción, el tema de la corrupción en la construcción es muy viejo. Transparencia ya dice que los temas más vinculados a la corrupción en América Latina son construcción y comunicaciones, que en el Perú eso es un solo ministerio. Pero veamos cómo que dice algo la historia, presidente. Treinta de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres. Dice el diario del comercio. En la tarde de ayer, el presidente de la república, general Manuel Audría, recibió la visita de un grupo de amigos personales, quienes, en calidad de obsequio, y como testimonio de su amistad, le hicieron entrega de una residencia de campo, levantada de Monterrico, y rodeada de un terreno de sesenta mil metros cuadrados. Con tal motivo, se constituyeron en la referida residencia los señores, y aquí está la relación de señores, que no la voy a decir, algunos descendientes están acá presentes, y que son todos constructores, siguen siendo las familias constructoras, siguen siendo las empresas las mismas con otros nombres. Al final, ¿qué dice la nota del comercio? Al hacer entrega del obsequio, el señor Temístoles Rocha, el Rocha Bus, famoso, pronunció expresivas palabras a nombre de los presentes, agradeciéndole a continuación, agradeciendo a continuación el presidente de Odría, en sencillas y emocionadas frases, y acto seguido, levantó una copa de champán con sus mencionados fieles amigos. Eso lo dice, o sea, esto es una cosa vieja, presidente. Antes le regalaban al presidente una residencia de sesenta mil metros cuadrados, lo que hoy día se conoce como fundodría, pero no solamente le regalaron una, le regalaron cuatro, la casa de Vargas Machuca, la casa de San Bartolo, y la casa de Paracas, el capricho se llamaba la casa de Paracas, que ahora es parte del hotel de Paracas. Es una vieja práctica, presidente, eso se conocía. Lo que dice que ahora acá no estaba Odebrecht, Odebrecht viene después, pero igual, con peores mañas, con mañas más sofisticadas, con cirugía plástica de la corrupción, para que la gente no se dé cuenta, pero era lo mismo, presidente. Sin embargo, aquí se nos critica mucho la Comisión Lavallato, a propósito, yo quiero felicitar a los miembros de la Comisión Lavallato, a la subpresidencia, a la señora Bartra, a quien no conocía antes de trabajar con ella en la Comisión, y me sorprendió su esfuerzo y su dedicación. También felicito a Humberto Morales, por supuesto, con el cual he tenido algunas discrepancias, pero felicito al señor Violeta, con el cual tengo otras muchas discrepancias también, y felicito al señor Costa, que estuvo presente, al señor Quintana, Quintanilla, que fue varias veces, al señor Castro, que estuvo también, todos, al señor Mulder, me estaba olvidando de Mulder, es difícil lo que sea de Mulder, pero en este caso me estaba olvidando de él, pero en fin, en todo caso, todos, cada cual ha contribuido en lo que ha podido, presidente. Pero veamos, esta Comisión Investigadora de la Interesión Nica del Sur, del, de la época del gobierno de García, nada menos. ¿Qué dice la Comisión Investigadora del Interesión Nica del Sur? ¿Qué dice? Las conclusiones, nada más voy a narrar. El concurso de proyectos integrales para la entrega de la concesión en el sector privado de las obras, se realizó conforme a ley. Otro acápice, el procedimiento administrativo para el otorgamiento de la concesión no se han comprometido irregularidades, no se han comprobado irregularidades que pudieran evidenciar que el diseño mismo haya tenido por familia, por finalidad, beneficiar directa o indirectamente a la concesionaria. ¿Qué dice más abajo? Si bien es cierto, existen procesos judiciales, o sea, había procesos judiciales contra Odebrecht. Sin embargo, la Comisión del Congreso ¿qué dijo? No importa, procesos judiciales, no importa, no importa. No se colige que esto sea para ellas impedimento posible de colusionar con el presentado en la cláusula 5224. Después hablan de los costos de inversión, dicen los estudios de de conteo de tráfico efectuado por la Universidad del Pacífico se han quedado cortos, va a haber más tráfico. Hoy ya sabemos que hay mucho menos inclusive que lo que dijo la Universidad del Pacífico que hasta ahora no ha hecho su mea culpa, no ha hecho su mea culpa la Universidad del Pacífico. Superan ampliamente las expectativas iniciales, lo dice el informe. Y entonces, ¿qué dice al final, presidente? Recomendaciones. Dice exhortar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y a Ocitrán a que garanticen la ejecución y culminación de las obras de construcción del corredor vial intersegénico sur, tramo 2, 3 y 4. Y sabemos que esos tramos crecieron en sobreprecio en 100, 150, 200 por ciento. Y acá dicen que no hubo sobrevaloración. Que tuvo, estuvo perfecto. Y esto fue aprobado por el Congreso, 54 votos. A estos 54 votos, señor Morales, habría que acusarlos también de colusión. No está mi firma, no está mi voto acá, por si acaso, presidente. Si hay otros votos acá. Bueno, y entonces, ¿y esto lo enfrentamos, esto lo enfrentamos a qué? Al informe de hoy día. Ahora, ¿hemos avanzado? Yo creo que sí. Muchísimo. Es un buen informe con sus efectos, por supuesto que sí. Pero hemos, lo hemos aprobado con observaciones. Y las observaciones están allí, circulando la serie de repartido, presidente. No creemos que García tiene que estar exonerado de nada. Hemos dicho, hemos recomendado que se incluye en calidad investigados por delitos a colusión agravada y negociación combativa del señor Alan García Pérez. Hemos dicho que hay que incluir en Olmos a Alan García Pérez, a Yedude Simón, a Pedro Pablo Kuczynski, a Humberto Acuña, Humberto Acuña. Y la bancada de Humberto Acuña, o la del APP, durante siete meses nos dejó con una silla vacía. Yo entiendo la renuncia de la señora Espinosa perfectamente bien, y no la voy a criticar, y se lo he dicho personalmente. Además, le tengo simpatía. Pero una bancada, un partido, no puede dejar vacía una silla siete meses en la investigación más importante de los últimos cien años en este Congreso. No puede. Me pido una interrupción con mucho gusto. Por alusión, congresista Acuña. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, obviamente nosotros como Alianza para el Progreso, cuando decimos retirarnos, o retirar al miembro que teníamos como representante en la Comisión Lava Jato, era porque obviamente no estábamos de acuerdo con mucha, con la forma de actuar, o tal vez de blindar a algunas personas en esa comisión. Y es por ello que reafirmamos. Porque puede haber algunas posiciones en las cuales sí estamos de acuerdo en dicha comisión, pero en otras no. Y cuando nos reclaman que no quisimos, y que hay documentos en las cuales probablemente a PP le solicitaban de que sea su lugar, nunca llegó ningún documento, señor presidente. El documento es en la imaginación de algunos congresistas para no aceptar de que Alianza para el Progreso no quiso ser cómplice de algunas acciones ahí. Gracias, señor presidente. Presidente. Puede continuar con Cristina García. Presidente, aquí está la señora Marta que puede certificar y le pido que certifique además, las veces que hemos insistido que esa silla se cubra. Si APP no quiere estar presente por algún motivo, que ceda su cupo. Nuevo Perú quería estar presente, el son Quintanilla quería estar presente, o cualquier persona que diga Nuevo Perú, o los no agrupados, el señor Costa, el señor Castro, en fin, muchas personas querían ocupar la silla. Pero claro, aquí lo que se hizo es bloquear la silla. Ni se nombró un sucesor de tu bancada, ni cediste tu cupo a otra bancada. Ese es el problema, presidente. Y en todo caso, tienen posibilidad de rectificarse, que voten ahora para incluir en el informe a Alán García y Humberto Acuña. Que voten. Pueden hacerlo. Y con eso superan el incidente. Otra interrupción, con mucho gusto, presidente. Segunda interrupción, con ahorita Acuña. Señor presidente, quien finalmente se sentó en esa silla vacía fue el congresista que está con luz a la palabra, porque terminó siendo secretario de dicha comisión, obviamente. Pero nosotros no tenemos ningún problema en llegar a fondo de esta investigación, o respaldar, o cuestionar, señor presidente. Pero nosotros tampoco vamos a aceptar mentiras, algún tipo de mentira, contra nuestra bancada, o contra nuestro partido. Porque no hay ningún documento que nos diga, señores, por favor, reemplacen o sean su cupo. Lo único que nosotros hemos dicho es que no queremos ser parte de ese supuesto trabajo en el cual existía equidad entre cada uno de los parlamentarios para realizar su trabajo. Nosotros como Alianza para el Progreso, simplemente no queríamos ser cómplices de eso, señor presidente. Y lo podemos decir a todo el país. Nosotros estamos con la conciencia tranquila respecto a ello, y si se tiene que investigar una persona que se investigue, señor presidente. Pero tampoco nosotros podemos permitir que nos calumnien o que digan algún tipo de mentira. Nosotros como Alianza para el Progreso en ningún momento vamos a estar de la mano con la corrupción. Si creemos para que culmine. La corrupción afecta a todo el país, obviamente. Y ahí soy totalmente de acuerdo con el congresista. El Club de los Constructores no es de ahora, es de toda la vida, lamentable, y nunca se hizo nada. Pero sí decirte que si no hemos participado hasta el final de dicha comisión porque no estábamos de acuerdo, y lo hemos mencionado, señor presidente, hay muchas cosas de las cuales sí estamos de acuerdo en el informe, pero otras cosas no. Y es por eso que como Alianza para el Progreso, simplemente no quisimos ser parte de este equipo, de la comparsa. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista García Belaúnde, le piden por excepción, la congresista Bartra, una interrupción. Congresista Bartra, piden interrupción. Gracias, presidente, gracias, congresista García Belaúnde, y agradezco por la excepción, es que se dicen mentiras, se dice que renunciaron porque venían siendo partícipes de acciones de blindaje, sería bueno que digan cuáles acciones de blindaje. Hasta ese momento participaban activamente en todo. Hablaron del allanamiento, que no es de ninguna manera una actividad que haya estado relacionada con las actividades de investigación. Segundo, se me está pidiendo que muestre los documentos con los cuales se pidió que se reemplace. Presidente, todo lo que nosotros decimos está probado en documentos. Nosotros no levantamos falsos testimonios, ni tampoco inventamos situaciones para hacerlas parecer reales. Es el oficio setecientos veintiocho guión dos mil diecisiete guión dos mil dieciocho slash im punto cr. Y por último, presidente, el congresista García Belaúnde jamás ocupó esa silla vacía que permaneció vacía y sin un voto importante hasta el final. La comisión se quedó sin secretario. Gracias, presidente. Puede continuar congresista. Está claro, entonces, ahora, que voten ahora pueden reivindicarse de APP, que voten a favor de inclusión de Humberto Acuña y de Alan García. También que voten a favor de la comisión que está corriendo por una moción pidiendo que se investigue la fuga de cincuenta millones de dólares de la universidad. César Vallejo, cincuenta millones de dólares en en cuentas negras que se han ido al extranjero. Hay la Unión de Ingencias Financieras de un informe al respecto y cincuenta millones de dólares que se han ido afuera. Entonces, bueno, eso hay que investigarlo. ¿Cómo es que las universidades también pueden de repente lavar dinero? Encantado. Entonces, yo creo que hay que investigarlo todo, presidente. Pueden reivindicarse. Hay posibilidad de reivindicarse, por cierto, siempre. Congresista, congresista Acuña, un minuto. Vamos a darle luz a la palabra por alusión, pero por favor, que esto no sea un diálogo entre dos congresistas porque tenemos que avanzar en el debate. Por alusión y por última vez, luego, lo que tenga que usted aclarar, le pido por favor que lo haga en el tiempo que le corresponde, pero tiene la palabra. Señor presidente, creo que si existen diez alusiones, tendría que responder a las diez alusiones porque de esa manera se da y es parte de la práctica parlamentaria. Yo no soy acá para defender una universidad que representan a casi cien mil alumnos, señor presidente, ni creo que el congresista esté para defender a su hermano que fue ministro o fue embajador de señor Alan García. Entonces, obviamente, yo creo que acá no hay, acá no hay cosas por las cuales nosotros podemos imaginar que su posición ante los medios puede ser una y la realidad es totalmente otra. Entonces, yo creo que para meternos con terceros ya ese tipo de bajezas para otro lado, señor presidente, hablemos del informe, hablemos de los involucrados, no hablemos de de sus relaciones, no de ahora, sino de toda la vía con la bancada, de la cual no solo se sienta al lado, sino tal vez en muchas decisiones también ha sido parte de. Muchas gracias, señor presidente. Congresista García Velaúndria. Los votos son que voten, pues, a favor de Humberto Acuña, que se le incluyan, eso es lo que vale. Ahora, se queja de que mi hermano, yo tengo seis hermanos, yo no puedo ser responsable por lo que hacen mis hermanos, presidente. Yo tengo seis hermanos. Somos familia numerosa, como la gente del pueblo. Y entonces, y entonces, que mi hermano es un diplomado de carrera, si lo es, en buena hora, que ha sido embajador de, ha sido ministro de García, sí pues, eso no me vincula a mí, yo he sido crítico de García en su gobierno, acá mismo, acá mismo, lo he criticado García veinte veces, con mi hermano presente, con mi hermano presente. Y el APRA me suspendía, dos veces me sacó del parlamento del APRA por medidas disciplinarias, entonces, y eso, eso, eso no me vincula ahí. Y, y fue nombrado, mi hermano embajador en España, por el gobierno que el señor Acuña representa. Y, pero cuando renunció, o lo sacamos al señor Kuchinsky, él ha renunciado a la, a su embajada. Sin embargo, el señor Iberico, que es de su partido, no ha renunciado, sigue en Roma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieren hablar de los Acuña? ¡Hablemos de los Acuña! Yo no tengo ningún problema, presidente. Pero sigamos con el tema. Acá se trata de lo siguiente, presidente. Acá se trata de lo siguiente. Esta es una comisión política, con políticos. Señor Acuña, con políticos, siente a no, no, ya alusión, ya, ¿qué más alusión? Después, debatamos la moción de, de investigación de los fondos de la, que laman las universidades. Eso, 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 eso le pido que ahí estoy intervenga para poder discutir el tema. Presidente. Bueno, si quiere le cedo la palabra, no sé, yo quiero discutir con él en otro momento y dedicarme a lo, a lo que estamos, ¿no? Salvo que usted, eh, no me recorte el tiempo, presidente. Presidente. Congregista García Belaúnde, continúe, por favor. Le hemos dado cuatro minutos adicionales. Perfecto, presidente. Ya van catorce, pero le vamos a dar tres minutos más en vista de las interrupciones. Presidente, después vamos a hablar con el señor Acuña, no, no, yo me voy a entender con él, perfectamente. Sin plagio, sin copia, nada. Bueno, presidente, acá es una comisión política, no somos jueces, no somos abogados, todos. Es una comisión política, investigamos. ¿Qué es lo principal que hace un parlamento en el mundo entero? Los parlamentos hoy en día investigan, fiscalizan, cada día elegirla menos, pero si algún día vamos a dejar de fiscalizar y de investigar, entonces los parlamentos van a perder su razón de ser. Defectos en la, en el informe, pero por supuesto que hay muchos defectos, presidente, podríamos hablar de muchos, pero acusamos a ciento veinte personas, no a nueve personas, como es el informe de mi amigo Humberto Morales, que acusan a nueve o diez personas. No, no, acá acusan a ciento veinte. Y a todos están incluidos, ni mencionados, como seiscientas personas. Y entonces acá lo importante es lo que ha pasado en este parlamento. Por ejemplo, en el caso de, había expresado el callado con Curi. A Curi se lo acusó acá en nueve delitos, pasó al Poder Judicial, lo acusaron de dos delitos y está preso por uno. Pero ¿quién anuló el peaje? ¿El juez? ¿El juez? ¿El Poder Judicial? ¡No! El peaje lo anuló la decisión política a raíz del informe político también de la Comisión Investigadora respectiva. Y eso es lo que queremos aquí. Que estos informes no sean solamente para juzgar a los que tienen que juzgar en el Poder Judicial, que será probada su culpabilidad de inocencia en el Poder Judicial. Nosotros acá no condenamos a nadie. Estamos entregando indicios para que ellos juzguen. Pero lo que sí interesa es que políticamente se tomen decisiones. ¿Y esa decisión cuál es? Revisar los contratos, señor, corruptos. Ese es el mensaje al país. Hay mensajes, hay concesiones corruptas, hay pagos puntuales o de mesas al día de hoy. Y eso hay que revisarlo. Como sucedió en el Callao. Se anuló el peaje del Callao. Fue una decisión política a raíz de la Comisión. Y eso es lo que queremos. Llamar la atención del gobierno, de las autoridades, para que corrijan, devuelvan, anulen las concesiones corruptas que hay en el país. Porque si acusamos a los que han dado plata o los que han recibido y dejamos que la cosa robada siga siendo utilizada para hacer utilidades producto de un robo, estamos mal. No hemos avanzado. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces acá la decisión es esa, presidente. Entonces me alegra mucho de que el informe complete eso. Un informe que además ha producido cambios. Un informe que además ha producido que la Fiscalía se ponga las pilas. El señor Javier Castro no avanzó nada hasta que llegó la Comisión Lavallato. La Fiscalía no avanzó nada hasta que la Comisión Lavallato empezó a trabajar. Los jueces no hacían nada. Y lo poco que hacía era mal. Hoy día se han puesto las pilas y empiezan a trabajar pero ya es tarde. Barata se fue con 14 millones de dólares. Cerra se fue. Todo se ha ido. O se ha ido con 1.500 millones de dólares. ¿Y dónde estaban los jueces, los fiscales? Entonces lo que se trata es hacer esa corrección, presidente. Por eso es que queremos que aquí salga una decisión política de corregir, enmendar todos los contratos trafa que se han hecho en el Perú. Ese es el mensaje principal de la Comisión. Y lógicamente lo que hay que decir es que hay resentimientos, por supuesto que sí. Hay muchas personas vinculadas que no quieren que el informe se conozca. Se ha dado más publicidad al documento del señor Morales que al informe de la señora Bartrao, que es de todos en realidad con observaciones. Hemos firmado con observaciones. Y la pregunta es, ¿hubiésemos enterado de que el señor Kuczynski cobraba tantos millones de dólares en consultarías si no hubiese existido Comisión Lavallato? ¿Hubésemos conocido eso? ¿Con una fiscalía y unos jueces medrosos o temerosos del poder económico y político? ¿Hubésemos conocido? No. No. Entonces, tiene una misión aquí que hay que cumplir y hay que destacar. Pero además, acá el tema es el daño que se ha hecho por la corrupción. Ese daño en Olmos es gravísimo. Nunca más esa represa tendrá ochenta y cinco metros de altura del diseño original. Nunca más almacenará dos millones quinientos mil metros cúbicos de que tenía en el diseño original. Nunca más. Y irrigará doscientas mil hectáreas como tenía el diseño original. Nunca más podrá producir mil doscientos cincuenta megawatts del diseño original. Nunca más podrá tener seisenta y cinco mil metros cúbicos de irrigación y solamente conducirá a trece mil. Esos son los datos. Se cambió el diseño o de vez cambió el diseño como cambia más todos los diseños a través de adendas. Por coima. No solamente pagaba la coima, no solamente el Perú ha asumido el costo de la coima, sino que ha asumido el sobrecosto de la obra y obras mal hechas y muchas veces hechas de manera diferente. O sea, con menos cualidades, con menos capacidades de las originales del proyecto. Eso es el costo total y eso es más de diez mil millones de dólares. Eso se de eso se trata presidente. Por eso es que queremos que este informe con observaciones y con lo que hemos planteado aquí que se incluyen a estas personas y que voten ellos a favor, a favor de la inclusión. Realmente, presidente. Gracias, congresista. Por alusión, congresista Marisol Espinosa, un minuto. Gracias, presidente. Presidente, se han dicho medias verdades y vuelvo a ratificar mi posición. Mi posición y la posición de mi partido Alianza por el Progreso fue esa, la hicimos durante la comisión, tal como lo reconoce la propia señora Bartra en el oficio que mencionó, no es el siete veintiocho, sino el nueve veintiocho del dos mil diecisiete treinta y uno de enero, donde ella le dice al señor Luis Fernando Galarreta Velarde, carta firmada, sellada, señor presidente, sirve al presente para expresarle mi cordial saludo y mi condición de presidenta de la comisión investigadora multipartidaria, informarle que durante la setenta y tres sesión ordinaria realizada el día veinticuatro de enero, la congresista Marisol Espinosa comunicó su renuncia a integrar esta comisión investigadora, coma, así como la salida de su grupo parlamentario. Entonces, señor presidente, comunicamos la salida, informamos, y aquí también está la carta de nuestro vocero en esa época, ratificando y pidiendo que se tomen las acciones pertinentes, tal como también lo pide ella, al fin de continuar las investigaciones, para que no se vean perjudicades, agradeceré, tome las acciones que resulten pertinentes. Señor presidente, cuando salió en la anterior comisión, un miembro de la comisión, se reestructuró la comisión, y si no la quisieron reestructurar, no fue culpa de alianza para el progreso. Y eso, señor presidente, que quede bien claro, aquí no fue una decisión personal, fue una decisión comunicada, una decisión pública, y una decisión que se debe respetar, no una decisión que se utiliza cobaldemente, porque me retiró en enero, siete meses después, o descubren que necesitaban la presencia de una congresista. No, señor presidente, las comisiones se reestructuran, las comisiones, señor presidente, cuando suceden estas situaciones. Para que concluyo, por favor. Gracias, presidente, cuando suceden estas situaciones, se toman decisiones, para eso están las comisiones. La ausencia de una congresista no va a paralizar una comisión investigadora. Que se utilice como pretexto para después desviar el debate real sobre la discusión de de fondo, me parece una vergüenza. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Arce, hasta por diez minutos. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional. Presidente, antes de empezar mi exposición, no puedo eximirme en la necesidad de expresar que el nuevo Perú fue postergado en la participación de la comisión Lavallato. Y qué bueno que se esté esclareciéndose la necesidad de que debía haberse incorporado algún congresista más en la comisión. Y con la versión del congresista Víctor Andrés García Belahunde y la congresista Marisol Espinosa, refrenda que el presidente Galarreta ha bloqueado la participación del nuevo Perú, presidente. Tenemos cantidad de cartas, cantidad de reuniones, requiriéndole que era importante que participemos para que el Perú conozca la verdad, presidente. Pero no vamos a desviar el debate, porque el Perú está esperando conocer la verdad. Presidente, más allá de esto, acá hay un problema mayor. Se ha presentado una serie de denuncias. Y el Congreso de la República está haciendo el ejercicio de control político, de fiscalización, y de investigación, que es muy importante congresistas. Si bien se ha delegado la responsabilidad a través del Congreso a la Comisión Lavallato, esto no nos exime a que cada uno de nosotros también investiguemos. Por eso la validez de la moción en minoría. Qué interesante que el Perú pudo haber conocido, más allá del tema de las coimas que ha recibido en el gobierno de Alan García, altos funcionarios. Sino de por medio hubo toda una estrategia legal, formal, para favorecer este sistema de corrupción, presidente. Y es ahí donde quiero centrar mi exposición, presidente, porque también es una obligación que el país entienda por qué se llega a esos niveles de corrupción. Sería fácil acá hacer más denuncias, pero vayamos más allá de las simples denuncias. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro país? ¿Qué está sucediendo hoy día, presidente, probablemente en un gobierno regional, en un municipio, en el propio Ejecutivo, y quién sabe, tal vez en este Congreso. Presidente, hay una institucionalidad paralela, una institucionalidad paralela que se aprovecha de los vacíos legales para poder tener una intromisión en nuestro sistema, y me refiero a la corrupción, presidente. Yo le voy a solicitar, si me permite, que mientras hago la exposición, necesito algunas diapositivas para poder ilustrar el sustento, presidente. Si me permite la presentación al PPT que va a acompañar mi exposición, presidente. presidente, les hablaba de una institucionalidad paralela, de un estado paralelo, que muchos lo conocen como los famosos lobbies, que el lobby en muchos países es legal porque está reglamentado, pero acá los lobbies tienen otra intencionalidad. El lobby lo que está buscando es el favor para abreviar procedimientos, para conseguir licitaciones, a cambio de qué, financiamientos de campañas políticas, por ejemplo, presidente. Pero vayamos con objetividad. Acá hay un cuadro muy interesante. ¿Por qué viene este problema de corrupción? ¿Qué ha sucedido? Nuestro estado ha sido reducido a la mínima expresión, y todavía se pretende seguir reduciendo. Y ojo, acá no hay ningún tema ideológico de por medio, presidente, porque por ahí alguien puede saltar diciendo, eso son propuestas comunistas. Presidente, necesitamos un estado regulador. Los países más desarrollados del mundo tienen sistemas de control interno que garantizan un equilibrio entre las inversiones que son bienvenidas, pero sobre todo los intereses nacionales. Fíjese, presidente, ¿cuál es el tamaño del sector público del Perú? Estamos en un doce por ciento, presidente, y nosotros aspiramos llegar a la ODE en dos mil veintiuno en el bicentenario. Los países de la ODE han reducido el tamaño del sector público, pero están en el veintiuno por ciento. Inclusive países que tienen un modelo económico proteccionista extremo, están mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque velan por el interés nacional, y ahí está de por medio nuestros recursos naturales, nuestros recursos estratégicos, puertos, aeropuertos, vías de transporte, inclusive están vinculados a temas de seguridad nacional de estado, pero en el país se rifan al mejor postor. Y esto es muy importante, presidente, porque después, si me permite la siguiente, ¿qué se ha visto con esto? Al ver que el estado se ha reducido a su mínima expresión, ahí viene la famosa inversión privada, y que si es importante, presidente, que venga la inversión privada, pero con reglas claras, reglas transparentes, y que entiendan que hay un estado de derecho, que hay leyes que va a sancionar si hay evasiones tributarias, si hay transgresiones a derechos laborales, si hay aprovechamiento de las comunidades que están en los ámbitos de influencia donde se desarrollan los proyectos extractivos, y que ven cuando ven un estado reducido, cuando ven esas facilidades legales, ven un estado como una especie de botín, el estado ya no es el país, sino es el botín para poder explotarlo, para poder aprovecharse, y por eso tenemos, presidente, que las obras públicas son en realidad una gran oportunidad para poder sobrevalorarlas y conseguir ventajas, ahí está la corrupción, basta ver el tema del club de la construcción, el tema de la vallato que estamos viendo está asociado directamente a los temas de obras de construcción, y de la misma manera, presidente, el tema de la licitación de proyectos, es una especie de puesta en escena, de utilización de personas para poder ganar licitaciones, para buscar el beneficio particular, en contra de los intereses del país, y para esto promueven leyes, y no solamente son los decretos de urgencia que les gustaba mucho al gobierno aprista del dos mil seis al dos mil once, sino también hay leyes de exoneraciones tributarias, de beneficios tributarios, ahí tenemos la ley Latam, la ley Pulpín, y con los recursos naturales ni qué decir, eso ya es una vergüenza, cuando deberíamos velar en la protección de esos recursos naturales para beneficio del país, hay que explotarlo, por supuesto que sí, presidente, pero en condiciones óptimas, no regalar nuestros recursos para que empresas que vienen a ganar dinero, ellos no vienen a hacernos un favor, lo dice un premio Nobel de Economía, estoy hablando de Stiglitz, ellos vienen a invertir para ganar plata, nosotros como estado tenemos que garantizar que esa inversión tenga un buen destino, presidente, y fíjense, y en planificación, en planificación, presidente, nosotros vemos que el CEPLAN está pintado, la planificación viene de AFIN, por ejemplo, esta asociación de fomento de inversión nacional, ellos promueven sectores que son importantes como telecomunicaciones, transportes, carreteras, energía, que es donde está el negocio, pero el estado que tiene que priorizar, presidente, es importante, el estado tiene que priorizar salud, educación, eso no lo estamos haciendo porque está orientado nuestro sistema de tal manera que prime el interés empresarial por encima del interés del país, y fíjese, inclusive hemos llegado al extremo que ya la población ha despertado, la población se da cuenta, y estudios nos muestran que la corrupción es el principal problema que tiene el país, lo dicen estos índices de investigación, por encima inclusive de la delincuencia y la pobreza, ahí tenemos un serio problema, de la misma manera, fíjese, el otro gran problema que se tiene es la percepción frente a las autoridades, presidente, cuando un alcalde, cuando un gobernador regional, el presidente, los congresistas entramos, hay una expectativa de parte de la población, y esperan que sus autoridades no roben, pero fíjese, una vez ya que están en ejecución, la gente ha llegado a ser condescendiente con los corruptos, y ya no les importa que estén en corrupción con tal que haga obras, es ahí donde tenemos que cambiar, presidente, inclusive estos estudios nos muestran que el ochenta por ciento acepta el robo, ese es un problema estructural en nuestra sociedad, y ahí está el problema del abayato, presidente, por eso es que existen mafias, como hubo en Ancash, y como hubo en estos gobiernos, porque al final son mafias que toman el estado como un botín, la población, presidente, pide cambios urgentes, por eso, nos están pidiendo una reforma en la constitución, y las encuestas lo están manifestando, el ochenta y dos punto nueve por ciento piden reformas dentro de la constitución, porque esa constitución pone en preeminencia los intereses empresariales, el capítulo económico está orientado al beneficio de las empresas, sino del país, y de la misma manera, si vamos al plano económico, presidente, la expectativa de la población es que se cambie ese modelo económico, y con eso no estamos mencionando que no debe haber inversiones, bienvenida, las inversiones, pero responsables, que sean serias, presidente, que garanticen el cumplimiento de la ley, para eso requerimos un estado regulador, un estado que haga respetar los derechos del país, y que hemos visto en estos casos de corrupción que ha presentado durante dos días la congresista Bartra, y ahora también presentó el congresista Morales, el dictamen de minoría, nos damos cuenta que el estado se pone al servicio del interés empresarial presidente, se pone de rodillas, pero de rodillas entre comillas, porque de por medio está la coima, de por medio está esos pagos de triangulación a través de tiempo adicional presidente, necesitamos en nuestro país hacer un cambio estructural, que nos permita confrontar la corrupción de raíz, y si me permite, nos estamos dando cuentas, los datos son evidentes, que el problema está en nuestro sistema, que permite la corrupción, que facilita la corrupción, por eso es importante presidente, que necesitamos tener la posibilidad de fortalecer nuestro estado. Algunas líneas generales como resumen de la exposición presidente, es que esta situación de facilitación de procedimientos, de legalidades, entre comillas, ha permitido el desarrollo de la corrupción. Lección número uno, hay un decreto de urgencia que sea en una circunstancia excepcional, si hay un problema serio del estado, alguna afectación de la naturaleza, pero no más decretos de urgencia, porque el decreto de urgencia ha sido el mecanismo formal para que después haya corrupción, para que en el gobierno de Alan García hayan recibido... Tiempo adicional. Presidente, la participación del privado en la gestión pública de inversiones no debe ser vista sólo como una oportunidad de negocio, tal vez para la empresa privada, para las transnacionales que vienen a invertir, está bien, es su interés, es su objetivo, tenemos que verlo como una oportunidad de desarrollo, pongámosle las reglas claras, que vean una institucionalidad fuerte, que garantice justamente que esas inversiones promuevan el desarrollo del país. Con el tiempo, presidente, se ha establecido una manera de relacionarse con el con el Estado, y lamentablemente esa visión de Botín tiene que cambiar, eso nos va a garantizar, presidente, que entendamos que primero es el país por encima de cualquier interés particular, y evidentemente todo este esquema de facilidades ha generado un estado de corrupción. Presidente, tenemos la responsabilidad en este Congreso, si queremos recuperar la confianza, cambiar esas reglas de juego. No es posible que este sistema económico se mantenga, necesitamos una nueva constitución que garantice una lucha frontal contra la corrupción, eso nos va a ayudar a mejorar el país, es un compromiso que tenemos que asumir cada uno de los congresistas acá presentes. Que no vuelva a verse lavallatos, presidente, porque si vamos a nuestras regiones tenemos también pequeños lavallatos en mi región, quince alcaldes presos, el ex gobernador regional preso, y siguen las investigaciones. La misma modalidad, el mismo modus operandi, a través de las licitaciones, sobrevaloración de obras, financiamiento de campañas políticas. El tema de lavallato que han presentado el día de hoy, y estos días que se ha desarrollado presidente, no ha abordado el problema mayor, habrán abordado algunos puntos específicos, porque es muy complicado, necesitamos continuar con la investigación, por eso presidente, llamo a la reflexión a cada uno de los congresistas, necesitamos seguir investigando, que se conozca la verdad, es la única manera que confrontaremos a la corrupción. Gracias. Gracias. Gracias.